¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la misericordia! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 A la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! Bueno, toda la gente, cuando yo me dejé mi barba de tres pelos, pues les llamó la atención. Hoy en día es mi corte de peinado y cada día una innovación. Pues por eso, para esa barba le saqué una canción. Para el peinado no ha habido ocasión. Y aquí va la de mi barba. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. El mar de Aragón, pues un poco más cerca. Es decir, hacia el sur, unos dos kilómetros, pues lo encuentras. Pero bueno, si no eres espeólogo, vete a Zaragoza, que también hay fiesta. Y ahora venía, pues eso, las siete y media, que allí en mi pueblo me llamaron la atención después de toda la noche, ¿sabes? Toda la noche tocando ahí la guitarra, catacán, 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 me dijeron que, oye, al menos toca una canción, no toca algo. Porque era cuando yo no sabía. Y fue mi primera canción, que le tengo en mi corazón. Como era a las siete y media de la mañana, pues no pensé en otra cosa que sacar una canción a la hora de la nación. Cuando nació la canción. Son las siete y media, son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media de la mañana. 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 No agrada a la gente de la manada. Ahora venía una canción que como título tengo el ¿Cómo dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué dices? Bueno, esto es lo que digo. El galito está cerrado, cerrado está mi ojo. Mi ojo no ve nada, si no nadas, te ahogas, si te ahogas, pues lloras. Si ahora no me oigas, oigas o no oigas, si oyes, no hablas, si hablas, no cantas. Si no cantas, no cantas, no cantas, no hay mal que espantas. Si no cantas, no cantas, no cantas, no hay mal que espantas. Esta paja cien pelas la vendo en el metro, de metro en mi planta. Mi planta, marihuana, marihuana, pa' fumarla, pa' fumarla, pa' fumarla, cocinarla, cocinarla, colocarse, colocarse y delirar, 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 delirar. Pero una guitarra sin cuerda, sin cuerda, no se puede tocar, no se puede tocar. Pero una guitarra sin cuerda, sin cuerda, no se puede tocar, no se puede tocar, no se puede tocar. ¡Mentira! Otro tema nuevo. Tío, apúntalo ahí. Pon la gotera, porque es que esto parece una gotera, ¿eh? Allá en la casa del pueblo, cuando íbamos y llovía, cuando poníamos el cazo y se empezaba a llenar, hacía este sonido, ¿eh? Esto es una canción. ¡Ey, qué guapa, tío! ¡Baila, baila! La gotera no se puede tocar, no se puede tocar, ¡mentira! El galito está cerrado, cerrado está mi ojo, mi ojo no ve nada, si no nada, si te ahogas, si te ahogas, pues lloras, si ahora no me oigas, oigas o no oigas, si oyes no hablas, si hablas, no cantas. Si no cantan, no cantan, no cantan, el mar que espanta. Si no cantan, no cantan, no cantan, el mar que espanta. Está pajazque pelada, la vendo en el metro, de metro en mi planta, mi planta marihuana, marihuana pa fumarla, pa fumarla cocinarla, cocinarla, colocarse, colocarse de lira, delira, 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 delira. Que es lo que nos gusta a todos ¿Por qué? Por los toros ¿No hay uno que se dice que es el cordobés? Yo no quiero ser cordobés Yo estoy a favor del toro, de que lo pille al otro Pero bueno, como yo soy de por ahí, de la parte de Aragón Pues aquí viene una canción Y embolsando fresquillas te vi la figa Y entre fresquilla y fresquilla te la metía Te la metía, re Dios, te la metía Y embolsando fresquilla te vi la figa Para una clonación, aquí viene una canción Y ahora me dirás si te gusta o no Me levanto muy temprano pa' tocar Me tome rabo, me masturpo, me pajeo a todas horas con mi rabo Es pequeño y juguetón Es mi rabo en cuestión Yo me corro dos o tres veces al día con mi rabo regalón Regalón, galón, galón Regalón, galón, galón Regalón, galón, galón Y un galón, galón, pa' mi rabo regalón Pa' mi rabo regalón Un galón, un galón Pa' mi rabo regalón Y yo me corro donde sea cuando el rabo me lo pide Y me corro donde sea y aunque sea en tu jeta Y cabrón, devuélveme a mi chica Que la hace copa hasta finales del 2000 Que la cotiza en bolsa y me hace la comida y la cena y la cama Y me lava y me friega los calzoncillos Y el norte semen de las pajas que me hago En la plaza mayor del pueblo Levanta el alcance Y en la plaza del poble Levanta el alcance Y en la plaza del poble Bueno Estas alturas una versión, ¿no? Sí, como algo de allá o de acá Algo de extremo duro De pa' esos de ellos Me estoy quitando Me estoy quitando Solamente me pongo De vez en cuando De vez en cuando Me estoy quitando Me estoy quitando Solamente me pongo De vez en cuando De vez en cuando Me estoy quitando Al doctor Pa' que me de la receta Para irme a una farmacia Y ponerme ciego tan feta Me estoy quitando Que sí Me estoy quitando Que no Solamente me pongo Solamente me pongo Una vez a la semana Me estoy quitando Que sí Me estoy quitando Que no Solamente me pongo Una vez al día Me estoy quitando Que sí Me estoy quitando que no, solamente me pongo una vez a la hora, me estoy quitando que sí, me estoy quitando que no, solamente me pongo un minuto así, ya. Ay, yo me coge, se trae pequeña, yo me coge, se trae pequeña. Ay, yo me coge, se trae pequeña, yo me coge, se trae pequeña. sydney y . I told microwave Ciudad de hold, se trata de pequeños, Tomás 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 ¡Fumo! ¡Fumo! ¡Y no me gusta el furbo! Pero es igual, voy también al furbo Pero es igual que fumo, fumo en todos los lados Y entonces yo creo que como toda la gente Fuma, aquí hemos cambiado el verbo Fumo, fuma Como toda o casi toda O un 50 o 70 o 80 o 100% de la nación fuma Yo creo que esta es nuestra canción Cuando te marchas los notos, tú me haces falta Cuando te tengo, te abuso y todo me pongo Cuando estoy nudo, jachi Jesús me dice Y cuando fallo yo creo, no soy un mono ¡Mono! 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 Y el mono me entra cuando te marchas y todo me pongo Cuando te tengo, cuando estornudo, jachi Jesús me dice Cuando estornudo, jachi Jesús me dice No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo y cógelo Maldotarás si lo sabes tratar Tú no lo quieres, tú dámelo Que yo solito, que yo solito, que yo solito me lo fumo Que yo solito me lo fumo, tú Yo solito, yo solito Yo solito, yo solito Yo solito me lo fumo, tú Cuando estornudo, jachi Jesús me dice Cuando estornudo, jachi Jesús me dice Cuando estornudo, jachi Jesús me dice De tu puta madre Bueno, chavalotes, poco a poco vamos decayendo Y nos vamos enterrando nosotros mismos Pero yo me pregunto El último que caiga, ¿quién le echará la última palada de harina? Pues yo no lo quiero ser, o sea que a morirse Ya que el ayuntamiento no nos manda una zona para divertirnos Saqué esta gran canción Se llama Genios Siempre pensando en qué hacer Para no aburrirme Comienzo a beber Bebiendo, bebiendo y charlando de qué hacer Fumándome unos petas para pasarlo bien Ya sale el sol de nuevo Doblao y sin qué hacer Y a acabar en la pintra Doblao y mosqueao Doblao y mosqueao Y sin saber qué hacer Y esta mierda de ciudad No se lo monta bien Bebiendo y bebiendo Y charlando de qué hacer Fumándome unos petas para pasarlo bien Ya sale el sol de nuevo Doblao y sin qué hacer Y a acabar en la pintra Doblao y mosqueao Doblao y mosqueao Doblao y mosqueao Y a acabar en la pintra Bueno, un poco de lentito también viene bien, ¿no? Pa' todo, pa' todo Aunque no os agarréis Porque, claro, sois tan feos Que no tenéis ni novia Copón Ahora, aparte de que no tengáis ni novia ni nada ¿Qué pasa? Que sois pobres Sois pobres como yo, ¿eh? Cabrones Pues bueno, el que sea rico Pues que se pague unos litros Ahí viene ¿Quién viene? La canción del pobre Soy pobre Tanto me da Y cada mañana me levanto Pa' ir a currar, pa' ir a currar Soy pobre Tanto me da, tanto me da Y cada mañana me levanto Pa' ir a currar, pa' ir a currar La verdad, la verdad Me da lo mismo La verdad, la verdad Este delincuismo Y luego Dicen que la gente mala está en la calle Y dicen que la gente mala está en la calle Y yo que trabajo en la obra Y arreglo las aceras y las escaleras Y estoy en la calle No soy malo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y algún día lo conseguiré Con mi cabecita pensaré ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo soy mayor Yo quiero ser Yo quiero ser Y artista Y artista Y hay que sentar la cabeza muy bien para conseguirlo Hay que sentar la cabeza muy bien para conseguirlo Y ponerte a tu lado Y conseguir lo que te pongas tú de merda Y lo primero es sacar una canción para ser artista Es sacar una canción para ser artista Como todas las canciones y lula, y lula, y lula, y lula, y lula. ¡Qué respiro, colega! Ya quedan poquitas, ¿eh? Pues bueno, una versioncita de Kiko Veneno que le tengo yo mucho aprecio. Porque es que dice muchas verdades, cabrón. Yo no quiero, yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo les quiero, pero quiero sacar el carnet de identidad. Feo, yo creía que mis pollos eran feo, pero más feo son los pollos euromeo. Que tiramos más poquitos de medida que... Yo no quiero ser de ninguna ONG. En el que, ya que está en la nava, dando penas, o la pava abajo, la sonrisa no dejo puesta. Todos te quieren hacer muy bien los mandaditos ya te han cogido y no te sueltan. Feo, yo creía que mis pollos eran feo, pero más feo son los pollos euromeo. Y europeo, que tiramos más poquitos de medida que... Yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo creía que que me cazaron que que me cazaron que era un traficante. Pero son pringao. Los traficantes, los auténticos euromeo, son los presidentes y los ministros autorizados. Feo, yo creía que mis pollos eran feo, pero más feo son los pollos euromeo. Feo, que tiramos más poquitos de medida que... Yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo no quiero, yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo no quiero, no quiero sacar el carnet de identidad. Feo, yo creía que mis pollos eran feo, pero más feo son los pollos euromeo. Feo, que tiramos más poquitos de medida que... Yo no quiero ser de ninguna ONG. 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 ¡Gracias! ¡Chavales! ¡Que vais en el coche! ¡Que vais en la moto! ¡Que vais en el avión! ¡Os vais a matar, cabrones! Bueno, vosotros tranquilos, ¿eh? Ahí, ahí, ahora vais a escuchar una canción que la he hecho yo, pero que no es mía ni yo que sé de quién es. Yo bebo para olvidar a esta puta sociedad, pirata. pirata, el del gorro, la gente me critica porque bebo, porque fumo, pero a mí me la sopla, pirata, el del gorro. pirata, el del gorro, se afeita la cabeza y la gente dice que está loco, pero... yo creo que es la puta envidia de la gente que no puede hacer lo que le salga de la polla. pirata, aunque no pegue nada, me da igual, porque yo soy pirata, el del gorro. yo bebo para olvidar a esta puta sociedad, pirata, el del gorro, la gente me critica cuando bebo, fumo, pero a mí me da igual, pirata, el del gorro. pirata, el del gorro, este pirata, dice la gente que se va de la olla, pirata, el del gorro, y ese pirata, ya que lo dice toda la gente, pues se va del gorro. Gracias, bueno, ahora vamos a por una un poco chunga, ¿sabes?, porque la última vez que la fui a hacer no me acordaba y entonces por la veje sin hacer. pero la última vez que la hice la acabé entera, porque si no, no sería la última vez que la hubiera hecho. Y esa se llama Crucificado y es una historieta que me pasó a mí por ahí, pero menos mal que al final era un sueño. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron con un cartón. Y hacia mí se me acercaron cuatro ranas y un sapo, las ranas eran verdes y el sapo, ¡ah! Qué asco, más comido, y ahora se me cae el pelo, más comido, y ya no podré ser Jesucristo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron con un cartón. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en el SD. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Crucificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. figa y entre fresquilla y fresquilla te la metía te la metía redios, te la metía y embolsando fresquilla te vi la figa pa que se diga que cuando nos vamos a la cama es pa dormir y solo se folla en el campo bueno hablando de folleteo la última cachorcita y nos vamos me quisieras escuchar o yo, si yo me prestarás atención o yo, si yo te diría lo que ocurrió al pasar del arte del camión yo vi, yo vi a las putas jóvenes a andar con tal, si tal con tal cuerpo de saber de follar enamorado de ti enamorado de ti y un tanga de nuevo es de ocasión vaya condones que vibrador vamos tú y te folla yo y yo caí enamorado de la puta que yo vi de los guys y también de los drag queens y enamorado de ti yo caí enamorado de la puta que yo vi de los guys y también de los drag queens y enamorado de ti y enamorado de ti la de pirata otra, 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 otra si queréis otra fallos que os traigáis el disco hordat, 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 hordat Ota, 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 o Bueno, esta canción va para toda esa gente ¿Qué? ¿A qué gente? Pues la verdad es que como estoy así como caliente Con el rabo erectado y todas esas cosas Bueno, erectado tampoco, ¿sabes? Porque me hice una paja un poco antes de salir Pero bueno, esta canción va pues para toda la gente de mente Que pueda estar en mi mente Y toda esa gente que me dice Que tengo que engordar Y toda esa gente que me dice que estoy loco Y la gente total Para todo el mundo, ¿sabes? Porque el que más, el que menos siempre te critica Y aquí va Te lo tengo dicho, te lo tengo dicho Que no estoy cuadrado, que estoy en mi real Que estoy estirado como un espagueti Que estoy disecado como el negro de bañola Te lo tengo dicho Te lo tengo dicho Vámoslo, vámoslo Vámoslo, vámoslo Te lo tengo dicho Te lo tengo dicho ¡Vámonos! 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 A veces viene un gitanico aquí a tocar las palas un poquito más pero sigue un poquito más para adelante sigue un poquito más para adelante un poquito más para adelante porque allí encontré una iglesia y mira que la verdad nunca me metí ese día como estaba de baja me dio por meterme y en las esquelas estaba mi nombre total que me vi en la caja guapa guapa, eh era una caja guapa, guapa, guapa era una caja super guapa lo malo que era una caja de muertos que yo estaba allí, ¿sabes? allí dentro allí dentro y desde arriba de la iglesia que yo no quería que me enterraran por la puta iglesia total total el puto cura me enterró marido y yo fui para allí se fue para el cielo por la puta Pero yo, me la soplaba, porque en toda mi vida en este mundo, me la soplaba un todo. Mis padres. Empezamos el estribillo directamente, va. Un, dos, tres, pero tú que eres el estribillo. Zapatilla. Vale, vale. Toma las palmas mejor, las zapatillas. Aún el estribillo y después lo bajamos, porque así lo aprovechamos. Mira, cuando te apreguntas por pirata. Preguntas por pirata, me apreguntas por pirata. Preguntas por pirata. Y ese pirata se vuelve loco de la palma. Y ese pirata se vuelve loco de la palma. Y ese pirata se vuelve loco de la palma. En la palma se vuelve loco de la palma. Preguntas por pirata. Preguntas por pirata. Preguntas por pirata. Las palmas aquí delante no, si las quieres ponte aquí, que se las de puta madre. ¿Sabes lo que pasa? Que no es lo mismo delante del micro que se es, ¿no? El micro este... No, pero... yo puedo cantar por aquí, así. Se lo voy a al Peret. ¿Cómo es? ¿Directo a los estribillos o qué? Vamos, preguntamos. Hacemos un, 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 ¿vale? Hacemos un, dos, tres, go. ¿Directo también? Un, dos, tres, go. Preguntamos, mira. ¡Preguntamos, mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y él está! ¡Fuerto! En su caja de oro. Que le han comprado los amigos. Y él se va por mucha caja de oro para el infierno. ¡Pregunta por pirata! ¡Para el infierno! ¡Pregunta por pirata! 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 Para eso, para eso, para eso me voy al infierno Me voy al infierno y pregunto por pirata en el infierno Y me voy al infierno y pregunto por pirata en el infierno Pregunta por pirata en el infierno ¡Pillón! Como si empezáramos de cero. Como si empezáramos de cero, que no ha valido. Que me he pegado, es que tengo la puta manía de pegarme. Dicen que no ha valido. Pues Giuseppe se va a beber una birra porque está... No, aquí no se puede beber. Coge, coge, la última. Que estaba en serio, la última. A ver si te veis aquí en los pisos que digo. Venga, va, la última, desde aquí. Mira, pero empezamos flojito, mira, hacemos... ¡Ey, os la perdéis, eh! Hay que estrenarlas. ¡Ey, os la perdéis! ¡Ey, os la perdéis! ¡Ey, os la perdéis! Pues ya estás en lo cierto. ¡Ey, os la perdéis! ¡Ey, os la perdéis! ¡Ey, os la perdéis! ¿Para qué? ¿Alguna vez habías visto? ¿Alguna vez habías visto? ¿Alguna vez habías visto? ¡Alguna vez habías visto a un chico! ¡Alguna vez habías visto a un rock and roll para mamá! ¡Alguna vez habías visto a un chico! ¡Devante el palo, sopando la guitarra! ¡Para mí, para mí, sopando la guitarra! ¡Para mí, para mí, si me la tocas para hacer una canción! ¡Que cuando yo, que cuando yo, que cuando yo me morí! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí! Y me dijeron que no, que allí no estaba yo, que no estaba mi nombre, que allí no estaba yo, que yo quiero descansar. Y yo decía que cuando te mueras podrás descansar. Y yo decía que cuando te mueras yo podré descansar. Y yo decía que cuando te mueras yo podré descansar. Y no me dejaron porque al cielo no me dejaron entrar. Y no me dejaron descansar porque al cielo no me dejaron entrar. Y me mandaron al infierno. Y me mandaron al infierno. Y la gente cuando vino preguntaba. Y el pirata está chalao. Se lo dice él. Se lo dice él. Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada vote. Nananana, granada, granada, granada. ¡A la quesa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!